Gracias a la amiga Bonito pase de patirada por favor Gracias a todos Señora Zarrota, vamos a ver ¿Qué pasó? En este equipo de las Zarrota Contra el equipo de Proteguene Ser peor de mi Me dice Ok Muy bien muchachas No, para mi va a ser Vamos a empezar a hacer una tabuna Vamos a comenzar por la Por la más buena Y vamos a empezar por este lado Ok Muy bien Ok Muy bien Muy bien Muy bien Ay muy bien Hasta el nombre tiene saboroso Pasen para acá Para que te vean bien amigos de Guay Como que te quieren ver bien Estas palas solteras 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 Pero donde están los niños Ay los niños Eh Están bien apinando Que se van a aprovechar ¿Qué pot的是 Zevan? ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ya vamos! ¿Pero, qué ruido es À shad О Morp egentiel? Ay mencorro que te Enough! ¿Qué tal está? ¡Lexida! ¡Mijo! ¿Cómo te viste? ¡Lexida! ¡Los niños, amigo! ¡Muy! ¿A qué te dedicas? ¡Se licenciaron derechos! ¡Y aquí lo traí todo! ¡Derecho, mi cabrita! ¡Joder, te que bailaste! Mira, todos nos casabas, así que no aprendemos. ¡Lexida! ¡Qué papá! Yo también aprendí mucha personalidad, más fácil de personalidad, ¿verdad? Que fíjate bien, tú no ocupabas, con esa cara, con ese cuerpo, no ocupabas de su diálogo, gente. Tú con un buen padrillo, o dos por semana, con ellos tuvieras cinco veces de lo que ya crees. Pero quieres tener licencia, y no hay ganado, no hay nada. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gustan los... botas? ¡Tú, los! ¡Qué chica! ¡No, no, no, no! Tienes el reino de gana. Sí, a esa cosa ponemos un pico grande, pero... Muchas gracias, Marina. Ya no vas a entender porque puedes causar divorcios con mi, ¿verdad? ¿Sí? ¡Qué chico roto, mamá! ¡Hasta tú, mi mujer, se me antojó! ¡Cacha! No sé, imagínate, tú con esas nalgas, ¿qué harías? Y no es... ¿Hasta tú? ¡Incuentra siguiente! ¡Incuentra siguiente! Y es el el amor. ¡Io, un an approaching! ¡Oly, un an Bringing Motor! ¡Oly, otro plan! ¡Oly, otro plan! ¡Oly! ¡Oly, otro plan! ¡Fijugía! ¡Ahhh! Hasta la bóquita de la locura, mi papá que hace. ¿Tenéis el margen de ella? Es mi novia. ¡Uxtale! ¡Uxtale! ¿Sono viagos? No, no sé. ¡Sono viagos! ¡Ah! ¡Nos viagos! ¡Nos viagos! ¡Nos viagos! ¡Porque vien烊icaja, que es bien bueno, que es bueno, que es bueno. Una chis mega, su carry. ¡Y 3 pelos, una prensa... ¡Mieja, como fija, que one, topo borrego, toco borrego! ¡Efectciesa, que te dijas! Soy esa 중에 de Today Mother. ¡Oye, pues hi because!! ¡Ona cabrón! Me quisiera que un abrazo, una esencera no van aậ ,coi a du快. ¡Solterita y lupia无iencia! Bueno vamos a invitar a los lugares.